Jóvenes, vamos a escuchar a este muchacho, que cuando llegue el pase de Lizarazo, que casualmente, como están desfasadas las federaciones, en Colombia, viene del Deportivo Cali, en Colombia abren hoy. ¿No pueden cambiar a los dos estranqueros por un hermano de Roque Santa Cruz? No, porque tiene hermanas nada más. Bueno, el asunto que este muchacho... ¿Por qué te metes con las hermanas de Roque? No, Flori, ¿qué hace que tiene hermanas? Eso es muy pasado. Ese ya es de hipster barato. Hasta tiene cualidades defensivas hoy en el entrenamiento, que por cierto, a puerta abierta desde hace muchos años. O sea, ¿qué es más alto? ¿Cómo es más alto? ¿Cómo es más alto? ¿Cómo es más alto? Es la segunda vez que vas a cruzar Roque Santa Cruz, por eso te sorprende. ¿Rocque es más alto que tú? No, no me sorprende, estoy dando una información inútil. Estoy dando una información, no me sorprende. Estoy diciendo desde la... Tranquilo, todo el mundo te odia ya. No, pues es que es odiable el chamaco. Pero a ver, te está diciendo que si eres más alto que Roque. ¿Quién me está diciendo eso? Yo te estoy haciendo una pregunta seria. ¿Ves? ¿Ves cómo desvías? Ahora, no. ¿Calzas más grande que Roque? No le he visto los zapatos. La estatura es proporcional al número que calza uno. Él mide 1,93. Doctor Marcelo, ¿cuánto me disto? No, entonces es más alto, yo mide 1,90. ¿De cuál calzas tú? Yo calzo grande, como tú comprenderás, calzo grande. Y él no, los futbolistas tienen pie pequeño normalmente. Vamos a escuchar a este joven que seguramente cuando llegue el pase de Lizarazo ya no va a estar. Que no llegue. Y mucho menos de titular es Rafael. La va a romper, Lizarazo. Rafael, Baca, que jugó muy bien. Baca es de los chicos de, ¿qué trajo Agustín Manso? Los chicos de la MLC. De la MLC. Del San José Airquake. ¿Verdad que llegó de allá? Sí. Ese es otro. No dijo muchas cosas, nada interesante, así que es muy cortito. Adelante, mi querido productor. No, me siento contento. Creo que era una oportunidad que estaba esperando. Y bueno, creo que he trabajado duro y me sentí bien en el campo. Y creo que a seguir así para que sigan los logros con el equipo. Simplemente que saliera a jugar, a hacer las cosas que estaba haciendo, como estaba entrenando. Le había gustado el partido de Zacatepec, que tuvimos el amistoso. Simplemente me pidió que me soltara y que hiciera mi juego. Entonces, fue el único que... ¿Lizarazú? ¿Lizarazú o Lizaraz? ¿Lizarazú o Lizarazú? ¿Te acuerdas de Vicente? ¿Lizarazú o Lizarazú? Él es Rafa. No, él entró, Rafa. ¿Por qué jugaba Lizarazú, Rafa? Rafa, él entró en lugar de Lizarazú. El candidato para jugar esa posición, acompañando a Torrado. Pero jugó en Francia. Vasco francés. Vasco francés. Vasco francés como el otro. ¿Luis Fernández? El que está en la selección, el juguero. La selección de Francia. ¿Cuál? Ay, Luis Fernández. Luis Fernández. Que fue técnico ahora, ¿no? Luis, Michael Farfán, el otro muchacho que llegó de Villarreal. Y Villarreal, que llegaron de la MLS. Sí.